¡Hola chicos! Bienvenidos a Taz y Amsa 74 Y el día de hoy les vengo con una noticia super interesante En el podcast del día de hoy, Mike Carlos tiró un spoiler, pero spoiler de los spoilers Donde se viene una nueva canción que es la fusión de Mike y Trollino unidos Se hace Michelino, se podría decir Pero en fin, la canción se trata sobre de eso más que todo A continuación te dejo el clip para que lo escuchen por tu propio mérito Y hoy acabo de dar como detalles para corregir episodio 17 Eso de guión, luego de animación están trabajando en el de... Bueno, el de el robo del diamante y el activo terminado Están trabajando en el... Bueno, estamos con dos en paralelo Porque también hay un musical dentro de poco ¡Ostras! Claro, entonces estamos con dos animaciones también Se viene entonces video informativo sobre esa nueva canción Mike después supongo que pasará algo para que lo hagamos Ya, ¿volverá a fusionarse Mike y Trollino y volverá a Mike.exe? Sí a los dos A ver, la fusión de Mike y Trolles a Michelino aparecerá y... De hecho creo que es el último episodio Bueno, no aparecerá... A ver, no aparecerá Mikelino ¿Vale? Van a volver a fusionarse Yo me quedo ahí mejor ¿Vale? Eh... Ah, no, bueno Pero es que luego también te vas una canción que digamos que trata sobre el personaje Y ahí sí que se le va a ver a Mikelino Bueno, que sí, que se van a fusionar Eh... Quedado a ver cancioncita al respecto Interpretada por Mike y Trolley Y... Y Mike.exe por supuesto que va a aparecer más adelante Babu, me estás tirando spoiler aquí Terminando esto Terminando esto Me tiras todos los spoilers para que nos suba el día siguiente después de este podcast Porque... En fin Venga, ya tenemos respuesta para eso Creo yo que va a salir esta canción cuando se estrena el capítulo sobre Michelino Por si acaso hay un capítulo que va a salir de Michelino Mike hace tiempo lo publicó en Twitter Todos los capítulos que iba a haber Claro, pero al transcurso de tiempo se ha ido aumentando el capítulo Pero dentro de esa lista estaba Mikelino Así que por mi parte Creo yo que la canción va a salir cuando se estrena el capítulo de Mikelino Solamente queda esperar a que Maydo dé más información Y estaremos publicando en el canal de Minecraft Así que no olvides suscribirte al canal Activar la campanita Para estar atento a cada video que vayamos publicando Sin nada más que decir Espero que te haya gustado Deja tu pedazo de like Y yo me despido Adiós Muy buenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!